pasajeros en silla de ruedas explotaron de la bronca contra el paro y defendieron a mil con esto lo único que logran es que cada vez tengan más ganas de seguir votando a mi ley y de darle fuerza si realmente me parece una falta total de respeto además este me sorprende porque yo que estas cosas ya no tenían que pasar acá en la argentina estamos en una época de progreso y acá estamos pero realmente como animales todos amontonados nivel de caos inédito sabe lo que me molesta la falta de noticias también porque no le dicen la verdad al público primero le pregunto cómo se siente horrible pésimo terrible con esto lo único que logran es que cada vez tengan más ganas de seguir votando a mi ley y de darle fuerza es más si tuviera que darle a decirle algo a mi ley mi ley seguí intercargo esta empresa no sólo privatizada hace lo que tenga que hacer y si necesita que la gente común te firmemos lo que sea te firmamos un cheque en blanco para que lo haga que se termine esto en su situación cuál es ustedes hacia dónde viaja de dónde es escarón nosotros hemos una silla de ruedas una silla de ruedas mi mamá está arriba para despachar esto tenemos que pasar todo esto hemos venido a pasar unos días de descanso mi mamá tiene 89 años a esta gente que está haciendo el paro mi mamá no le interesa nada edad no le interesa tu mamá cómo se llama maría a maría no le interesa maría a todo este grupo que los tiene como rehenes exactamente ellos yo por eso me gustaría hablar con alguno de ellos para nada no les interesa por ello habían recién unos niños que estaban ahí llorando no les interesa absolutamente nada y si yo lo único mensaje que le podría dar a ellos con esto nos dan más fuerza a nosotros para que les pidamos por favor a las autoridades que los echen es más y está mal lo que voy a decir porque hasta lo van a tomar como violento por favor mi ley dale más herramienta bush y a petri para que puedan acá venir a hacer cosas interesantes una denuncia penal por el hecho de tenerlos ustedes de rehenes eso es lo que se está hablando desde el lunes que estamos acá con flybondi programando una y otra mano claro y ahora me mandaban a la oficina 40 a todos estos y por la gente que quiere trabajar eso es lo que tienen que hacer echar a todos y por la gente que quiere trabajar 13 de líneas así están cómo puede ser qué es esto niños chiquititos gente mayor y yo no sé exactamente de quién es la culpa lo que sé la culpa es de que hay que poner un límite es decir pongamos en la pantalla que pasa tal cosa y la gente se va tenerlos acá demorados porque hicieron una asamblea y no se sabe hasta qué momento llega el paro desde las 11 los extorsionadores de la empresa intercargo llevan a cabo una asamblea que provoca demostrar en el servicio de subida y recolección de maletas afectando a la operatoria en pista en aeroparque entre en entrevistaron a la gente que se quedó atrapada en aeroparque y apareció una señora que dijo que todo en vivo tras el paro inesperado que demoró una gran cantidad de vuelos ya el secretario mogueta confirmó que habrá denuncias penales por estas medidas de fuerza y la gente cada vez está bancando más al gobierno y el presidente millet en aeroparque no pueden ocultar su bronca y le piden al gobierno que no aflojen fuerzas y quiere que privatice intercargos junto a las líneas argentinas para que se terminen estos paros y